como están todos bienvenidos de nuevo a mi canal para la receta de hoy tenemos una pasta con camarones al limón tenemos una libra de camarones un cuarto de cebolla un puñito de perejil dos ajos grandes chile árbol vamos a ocupar también el jugo de medio limón una pizquita de pimienta un limón rallado tiene que estar amarillo una cucharadita de sal o sal a su gusto y media cajita de pasta es espagueti empecemos con la receta estos camarones ya vienen sin la tripita pues nada más le voy a quitar la cáscara pues así hacemos con todos los camarones si los de ustedes vienen con tripita hay que abrirlos en medio o sacarlos con un palito la tripita que tiene adentro aquí ya que voy a pelar los camarones ahora les agregué hielo y en lo que pico la verdura y coso la pasta lo voy a poner al refrigerador aquí ya tengo una olla hirviendo voy a poner a cocer la media caja de pasta ya saqué la pasta de la estufa se estuvo cociendo por 12 minutos ahora la vamos a escurrir le vamos a agregar agua fría para que no se siga cociendo la pasta en una cazuela voy a poner aceite y voy a poner a dorar los camarones antes de que se acaben de dorar los camarones les voy a agregar una pizquita de sal vamos a empezar a sacar los camarones ya están en la misma cazuela le agregué dos cucharadas de aceite una vez que esté caliente vamos a agregar el cuarto de cebolla una vez que esté dorada la cebolla le vamos a agregar el ajo y le vamos a agregar el chile árbol le vamos a agregar una cucharada y media de mantequilla la pizquita de pimienta una cucharadita de sal después de que se derritió la mantequilla y agregamos todos los ingredientes vamos a agregar la pasta mezclamos muy bien la pasta con los con la cebolla el ajo y los ingredientes le vamos a agregar el perejil y le vamos a agregar los camarones yo le voy a agregar otra cucharadita de sal porque le hace falta ya por último le vamos a agregar el jugo de limón y la ralladura de limón amarillo revolvemos muy bien la pasta ya está apagamos así me quedó la pasta muchísimas gracias por ver el video nos vemos en la siguiente receta chau Gracias por ver el video.